¿Qué es José Emilio Pacheco? Y de los seis cuentos pues tienen un poco en común, es pues que algunas son de suspenso, otras te hacen reír, a mi en lo personal me gusta mucho en todos, ya li todos, y pues entonces realmente te lo recomiendo, está muy bueno, y ahora te diré el porqué, bueno. Bueno, del cuento de que yo te voy a hablar es Nager House, a mi me gusta mucho Nager House porque es confuso, debes de leerlo no una, o bueno si logras entenderla la primera pues bastante bien, yo en lo personal pues no entendí la primera y lo leí muchas veces. Pero Nager House se trata pues de que es este, de que un señor todas las mañanas de un periódico, ¿no? Y un día, precisamente un jueves por la, bueno, tardó mucho en llegar, entonces él va a buscarlo, va a comprarlo. Y como era costumbre de ese señor, leía el libro de, el periódico de abajo, hacia arriba. Y darle la vuelta al periódico, él vio que, él decía que en el camino de Cuernavaca había sucedido un accidente, y en ese accidente había muerto Nager House. ¿Quién era Nager House? Nager House era su amigo de la infancia, precisamente para Nager House era su único amigo de él, porque este pues sufría bullying, se podría llamarlo, por él y por otros compañeros. Pero con el tiempo, este se hizo el único amigo de Nager House. Nager House aparte era muy bueno con el que lo decían. Bueno, pues esta historia se trata de que, bueno, entonces esa historia trata de que, bueno, el señor va al funeral de Nager House, abraza a sus padres y todo. Él se sorprende de que al llegar al funeral no hay nadie de su antigua generación de la escuela, sino puros alemanes y así, eran como 15 nomás que habían asistido a ese funeral. Bueno, y una vez a ese señor lo invitan precisamente a reunirse con algunos compañeros de su antigua generación. Entonces, pues este le pregunta a sus compañeros o a sus ex compañeros, les dicen, que si sabían lo sucedió de Nager House. Y ellos le preguntaron que de quién era, de Nager que, porque no lo recordaban. Y él siguió insistiendo, porque era imposible de que alguien se olvidara así después de que en el colegio le hicieron sufrir o le hicieron bullying. Entonces, con un compañero de su antigua generación empieza como que a, empiezan a buscar y ayudarlo porque realmente ninguno de sus compañeros recuerda a Nager House. Entonces empiezan a buscarlo por los armarios de la escuela y por todos, porque pensaron que ese señor estaba loco. Y bueno, ya no diré más, realmente el libro me gusta mucho. Espero que te des un tiempo para leerlo. Realmente es muy interesante, al menos la historia que estoy tratando de contar es algo confusa y entretenida. Y no solo hay esa, hay otras. Entonces, pues, espero que en algún tiempo que tú tengas puedas leerlo, no solo este, existen más libros. Pero me gustaría mucho que lo leyeras. Entonces, creo que para mí sería todo. Gracias.